Muy buenas, antes que nada, primero darles la enhorabuena también delante de cámaras por este gran trabajo de realización de producción de equipo que ha tenido con la Vanessa. Mi primera pregunta es para usted, el director de esta cinta. ¿Cómo fue reunir y cuánto tiempo primero le tomó llevar a cabo un proyecto que a mí me parece grandísimo como este, no solamente por la época que mostramos, por el vestuario, localizaciones, sino también por juntar a este equipo que ha tenido tan grande dentro de esta película? Bueno, ha sido un proceso muy largo, ya de la escritura del guión me llevó varios años documentarme, escribirlo, luego financiarlo, tampoco fue fácil, pero realmente la clave está en ese equipo del que por suerte me he rodeado, porque en el equipo técnico el trabajo de Julián en la fotografía es maravilloso, arte, el equipo de producción, de dirección, y encontrar a los actores, que también fue un casting muy largo en varios lugares, porque se hizo casting en Madrid, en Barcelona, en Huesca, en Bruselas, porque es coproducción con Bélgica, varios actores son belga. Pero bueno, lo importante es al final sentirte respaldado en una película que era un desafío, de sentirte respaldado por toda esta gente, que además tuvo siempre esa conciencia de estar trabajando en equipo, si no, no habría salido a la película. Realmente es un trabajo que reúne a todo un equipo, al que se ve delante de cámaras y al que se ve detrás, es decir, sonido, toda la figuración también que hay detrás, es un gran proceso. Hay una cosa que se intuye, pero había que estar allí para darse cuenta, y es lo difícil que fue rodar. Porque allí lo que rodamos son los meses más duros, enero y febrero, precisamente buscando esa dureza. Y a la diferencia de la mayoría de las películas, que lo que buscas es tenerlo todo muy controlado, si hay mal tiempo, ruedas en interiores... Aquí no, aquí cuando estábamos viendo los partes meteorológicos, cuando se avenizaba una tormenta de nieve, pues todos a la tormenta de nieve, la mitad de los coches se quedaban en la carretera, teníamos que seguir caminando, y había figuración que estuvo aguantando allí. Estaban los jefes de equipo y los equipos nuestros, pero todo el mundo estaba allí dando el tipo y con esa sensación de equipo y de luchar todos por conseguir algo. Yo a veces me quedaba una sensación, porque era tan duro, tan duro, que el día se te hacía interminable, en día no se va a acabar nunca, nos estábamos muriendo de frío, literalmente muriendo de frío, pero cuando acababa y volvíamos, había unas sonrisas, era como si hubiésemos hecho un 8.000. Certificación pura. Sí, sí, decir, bueno, ha valido la pena, porque todos nos íbamos... Los habíamos visto además que aquello podía haber salido muy bonito, por la nieve, por el esfuerzo, que él tenía una recompensa, ¿no? Y realmente es una... una película siempre es un acto... Hay un director, pero sobre todo es una cosa colectiva, y aquí funcionó, con el compromiso colectivo de equipo, tengo que decirte que funcionó. No se ve en el tono que tiene la película, también ese tono frío, ¿no? Que vemos porque sentimos vuestras sensaciones, es decir, algo que a mí yo creo que es imprescindible en el cine es empatizar con estos actores, actrices que vemos en la pantalla. En tu caso, ya te digo, enhorabuena por este papelazo, me has conmovido, me has alterado, es decir, ha sido de todo, ha sido una montaña rusa de emociones. Cuéntame, ¿cómo fue participar en un proyecto tan grande como la que destacas? Obviamente, tu personaje es el que predomina en esta cinta. Pues al principio hubo bastante vértigo, porque vi la complejidad leyendo el guión del personaje, pero a su vez dije, bueno, mucha calma, vamos parte por parte, tuve tiempo, entonces hubo una preparación personal en mi casa muy amplia, yo me referencié iconográficamente, plásticamente, visualmente, musicalmente, cosas que me ayudaban a ir generando un imaginario y luego llegar ahí. Me ayudó muchísimo también porque la arquitectura del espacio te ayuda, el vestuario te ayuda, obviamente trabajar con los compañeros indudablemente te ayuda, porque actuar es reaccionar a alguien, por lo tanto, mi trabajo se construye mucho gracias al trabajo de los demás y, claro, y cómo ellos me miran a mí harán como yo respondo a su mirada, cómo ellos me hablan a mí, pues yo voy a responder de un modo, ¿no? Entonces, es esto, aunque sea un protagonista tan claro, no podría ser un protagonista así sin la ayuda de todos los demás secundarios. Siempre se dice, ¿no?, como que un buen protagonista puede lucirse o puede, porque a su lado tiene un buen secundario que lo respalda, ¿no? Condiciones, como ha hablado, las condiciones climatológicas que también, claro, dentro de todo esto es un gran sacrificio, pero después ves los resultados y te quedas sorprendidísima de todo lo que ha abarcado estos duros días, digamos, de rodaje. Sí, a ver, lo ves ahora en la película y dices, qué puntazo, ¿no?, porque le da una estilización, un simbolismo, se ve el frío en nuestras caras, en nuestras voces, cómo nos tiemblan, entonces hay algo de decir, ha valido la pena, pero claro, en rodaje lo sufrimos muchísimo, porque es muy difícil concentrarse con frío, mantener la energía con frío es muy complicado, pero bueno, es esto, al acabar el día llegábamos al bar, ¿no?, nos tomábamos nuestra copa de vino, comiábamos nuestras tapas y decíamos, bueno, es que en el fondo va a quedar algo guapo, ¿no?, pues ya está, seguimos para bingo, ¿no? En un festival muy importante como es Málaga, donde abunda el cine español, el cine latinoamericano, ¿cómo es para usted formar parte, no?, y presentar también aquí la película con un público que adora el cine, como venía diciendo, que está llenando las salas de cine. Bueno, te sientes agradecido que hayan invitado a la película, y después te sientes muy cómodo por esto, porque es una ciudad cómoda, es una ciudad amable, y luego confiado en que la película llegue al público, que es lo más importante, que esta noche cuando se proyecta la gente se sienta recompensada de estar allí. Y esas son las pretensiones, las ideas con las que llego. Bueno, sí, sí, me sumo al carro, sí, sí, totalmente, que la gente la disfrute, que puedan aprender algo, ¿no?, porque debe haber curiosidad también de la época, sí, dar a conocer a este personaje que existió y cayó en el olvido, eso ya es motivo, y esto, y que puedan apreciar, pues, una buena fotografía, unas buenas interpretaciones, y, bueno, nuestras intenciones son buenísimas y esperemos que lleguen al público, claro. Después, es decir, ya después de dejar este personaje, obviamente una actriz se nutre durante todo el rodaje para dar lo mejor en la actuación, pero ya, ¿cómo fue para ti dejarlo atrás? ¿Qué aprendiste de todo esto? ¿Qué te llevas también de ella? Para mí fue una experiencia personal grandiosa, profesional también, pero personal muy, muy grande, ¿no?, porque estuvimos dos meses y yo estuve literalmente aislada de todo el mundo, y que me ayudó, porque había la opción de bajar a Barcelona los fines de semana y yo no bajaba, yo me quedaba en Loarre, digo, no, yo estoy generando aquí todo un ambiente y una energía que quiero mantener para el trabajo entre semana. Y, sí, cuando volví a casa pensé, bueno, si más no, he podido afrontar durante dos meses un papel que yo no lo había hecho nunca, he podido entender cómo se trabaja con un equipo más grande en cine, que tampoco lo había hecho nunca, por eso te digo que a nivel personal y profesional me llevo muchas cosas y a la vez haber podido interpretar un personaje al cual admiro por su fortaleza en ese momento y la considero una valiente y haber podido poner voz y mirada a esta persona, pues me enorgullece mucho. Tengo una pregunta, a mí primero, de verdad, es que reitero mi enhorabuena porque me gusta ver personajes femeninos fuertes y de los que hay una historia que contar, que prevalezca y que sobre todo que dejen un camino para las demás personas. Creo que lo habéis logrado muchísimo con esta película y me gustaría saber si para usted reunir todos estos requisitos que le he comentado, obviamente es algo muy importante a destacar dentro del cine ahora mismo. Sí, yo creo que el mundo femenino está, por fortuna, está evolucionando, está posicionándose con mucha fuerza, además sin retroceder. Esta película no se hizo para reforzarlo, pero está ahí, o sea, hay un mensaje y hay un personaje que de alguna forma refuerza ese hecho histórico que la mujer, desde un principio siempre ha habido mujeres que han intentado encontrar su lugar en un mundo masculino. Si puede contribuir de alguna forma, pues me parece maravilloso. Lo mismo, lo mismo. O sea, es esto. Nuestro nivel de lucha que sigue en pie está en otro sitio. Creo que la dureza de la época era otro tipo de lucha, que no quisiera yo encontrarme en esa situación. Pero que a día de hoy hay que seguir luchando y hacernos un hueco real, que ya se está empezando, pero que aún queda camino. Y más ahora que viene el 8M. Hola, desde aquí, desde el Festival de Málaga. Os animamos mucho a venir a ver La Badesa, que estará en cines el próximo 22 de marzo. Antonio, ¿algo a añadir? Bueno, sobre todo que es una película diferente de la que no, por la época, por la historia que cuenta, por cómo está contada. Y esto, os animo a ir a verla en Málaga, y si no, a partir del 22 estarán en un montón de cines. Gracias. 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 Gracias.